¡Y! 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 ¡Ey! Porque, oye, a vosotros os gusta Y me gusta Y compañeros, compañeros, es un gran juego El cual, pues hay que aprovecharlo Vamos a hablar de este hombre Morbius, el que tiene Bueno, primeros rasgos Tiene vuelo y regeneración Vamos a aprovechar mucho el tema de la regeneración ¿Vale? Porque Porque Regenera de unas maneras bestiales, además lo vamos a compaginar con un poco de ayudas que tenemos en mejorando la alianza, ¿vale? Así que vamos a ver que primero los hisos que le he puesto, si os fijáis, va mucho con golpe crítico, restaurar salud, desequilibrio, golpe crítico con ataques básicos, golpe crítico con ataques cortantes, ¿veis? Busco mucho el crítico, restaurar salud, atortar enemigos, ¿vale? Y vamos a ver un poquito las habilidades, fijaros, esta habilidad tiene cortante, esta habilidad tiene cortante, esta habilidad tiene cortante, por eso tengo puesto la de esto, ¿ves? Por su habilidad de críticos con ataques cortantes, quiere decir que casi cualquiera de estas tres habilidades vamos a encascarle un crítico de esos, todo guapo, niño. Vale, empezamos, garras y colmillos, salta al frente y absorbe la vida al enemigo, lo cual aumenta temporalmente su capacidad de infligir daño, mantén pulsado el botón para cargar. Tipo de ataque energético de corte y tipo de sinergia es carga, ¿vale? Daño C, desequilibrio A, uso de PEC, bueno y luego tenemos consumir PEC, vacía más la barra de desequilibrio, inflige más daño, mayor resistencia a interrupciones, etcétera, ¿vale? Pasamos, a mí personalmente este ataque me gusta, ¿vale? Os va a llevar el culo en muchas ocasiones, de hecho ya habéis visto que con este es con el que tengo el top ten mundial, ¿vale? Pone este personaje con Lobezno, con Hulk y el otro era, este Lobezno Hulk y Black Panther era, me parece, no, me parece que sí que era Black Panther, ¿vale? Pasamos a furia vampírica, ataca hacia adelante dando zarpazos con ambas manos, pulsa repetidamente el botón para seguir atacando, es daño cortante y en sinergia es daño de cadena, tiene tipo de daño A, desequilibrio D, uso de PEC, ¿vale? No está mal, ¿vale? Personalmente no me gustan los que tienes que ir haciendo ahí porque me gusta más conbear, ¿vale? Me gusta mezclar golpes fuertes, golpes suaves con algún ataque, con alguna habilidad en vez de tan spammer, o sea, porque es que no es porque no sea efectivo, ojo, ¿vale? Sino porque, no sé, me aburre más el juego cuando lo utilizas en plan spammer, ¿sabes? Yo, es mi consejo que os doy. Luego, pasamos, ataque fulminante, acorta rápidamente distancias con el enemigo y lo ataca con las garras, pulsa repetidamente el botón para seguir atacando, ¿ves? Me pasa lo mismo. No lo suelo, a ver, lo suelo usar, pero no suelo en plan spammerar, pa, 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 darle al botón todo el rato hasta que se me case el brospe, ¿vale? Pero, sinceramente, bueno, yo os digo, a mí personalmente el personaje me parece impresionante, me parece imprescindible para cualquier supervivencia, porque el personaje es que lo regenera salud a unos niveles bestiales, ¿vale? Tipo de ataque cortante, no tiene sinergia, tipo de daño C, desequilibrio E, uso de P, C, ¿vale? ¿Veis? Es que si os fijáis, quitando porque este tiene más daño, pero este tiene más desequilibrio, pero lo vamos a convear con unas cositas que tenemos en Mejora de la Alianza, ¿vale? Luego, bueno, voy a enseñaros los trajes. Entonces, aquí tenemos los trajecitos, ¿vale? Tenemos el traje, el normalito, el que viene de serie, que está muy guay, ¿vale? La verdad es que la han texturizado muy bien, o sea, me encanta. Pero luego tenemos el traje en rojo, que es que, compañeros, con lo que cuesta conseguirlo, hay que presumir de él, ¿sabes? Vale, ¿por qué os he dicho tanto de críticos, tanto de tal? Es muy sencillo, ¿vale? Vamos a ir al laboratorio y vamos a mejorar la alianza. Voy a explicaros por qué este personaje podemos regenerar mucho más salud que lo normal, ¿vale? Recuperación de un 1% de salud infligido a enemigos aturdidos. Zaska, recuperación de un 1% de daño infligido por hacer ataques extremos, que es un crítico, ¿vale? Más recuperación por enemigos aturdidos. Por aquí tenemos más recuperación, por aquí, restaurar cada X, ¿vale? Tenemos un montón de recuperaciones, recuperaciones por extremo, ¿ves? Todas estas recuperaciones que nos dan por extremo es por crítico, ¿vale? Por cuando le hacemos un crítico, cuando le hace un daño crítico, son todas estas las regeneraciones que tenemos, ¿vale? Lo cual, pues es que tiene una verdadera salvajada de restauraciones, ¿vale? Vamos a probarlo, vamos a hacer, pues yo que sé, algo en plan sencillito, mira, una supervivencia así para que veáis. No la voy a hacer entera, ¿vale? Pero sí que vamos a hacer, pues mira, esta misma. Que veáis un poquito cómo funciona el personaje, ¿vale? Y ya os digo, está muy guapo. O sea, es un personaje que, si tenéis el DLC, aprovecharlo. Sin el DLC no tendréis este personaje. Pero iré haciendo más guías de más personajes, ¿vale? O sea, me quedan muchos personajes para hacer guía. De hecho, creo que tengo solo 4 o 5 guías. O sea que fijaros, hasta todos los personajes que hay en el juego, lo flipas. Por cierto, el equipo Morbius, Lobezno, Deadpool, es un equipo regeneración a full. Le metería, en vez de Black Panther, un Hulk, ¿vale? Y ya tendrías un equipo de regeneración para supervivencia altamente interesante, ¿vale? Que para si te cuestan un poco más las misiones de supervivencia, avanzar a las misiones de supervivencia, hacer unas oleadas mayores. Todo lo que sea regeneración por parte del personaje, lo vamos a aprovechar muchísimo, ¿vale? Y este Morbius, en lo que se respecta al tema regeneración, es que fijaros, vamos a empezar a pegar. ¿Vale? Aparte que es que la velocidad a la que pega, compañeros. Mira, empieza a regenerar por aquí, ya, un 4%, vamos. Pero si es que, si os fijáis, casi casi no me bajan la salud, restauro más salud de la que me quitan, ¿sabes? Es que es una verdadera delicia jugar con este personaje. ¿Ves? Acabamos de regenerar 3 mil y pico. Recuperamos la energía muy rápido porque con la velocidad a la que pega, es que verdaderamente te vuelves loco. O sea, es que te vuelves loquísimo. Y es que es, yo creo que es que si no es que sea inmortal, poco le falta, ¿eh? Poco le falta, porque es que, aparte que pega muchísimo, ¿vale? Pega muchísimo, tal cual lo tenemos estructurado. Es que es una gozada, ¿sabes? O sea, yo creo que de los del DLC, si no es el mejor personaje de DLC, poco le falta. ¿Veis? Acabamos de regenerar a mil de salud. Así, porque sí, ¿sabes? Porque el personaje ha dicho, yo lo valgo, compañeros, yo lo valgo. Vamos, mira, mira. Paga la placa, placa. Uy, lo hemos fallado. ¿Ves? Además lo bueno que tenemos, también, es que, como la regeneración la tenemos por varios ataques. Da igual, por ejemplo, que fallemos este de aquí, ¿sabes? Da igual que fallemos y que le demos solo de refilón, porque es que vamos a regenerar porque hemos metido un crítico. Es que no me bajan la vida, loco. Es que no son capaces de bajarme la vida. Vamos a ver si vemos el ataque especial. Bueno, ojo, que me han bajado la vida. No ha pasado nada. Ya estamos casi a full de vida. Ojo. Ahí lo tenemos. A full de vida otra vez. Y le vamos a ver el ataque. Lo vamos a hacer solo. Porque, ¿veis? Aquí se le va a pegar a todos los lados. Bueno, ahora vamos a hacerlo con todos. Se le va a pegar a todos los lados. La verdad es que no está mal. No es precisamente... A mí me gustan mal los ataques que son un poco más concentrados, ¿vale? Para que tú puedas controlarlos un poquito mejor. Este es un personaje que también os digo una cosa. Para jugar online, ¿vale? Para que no tengas que depender de que te curen, de utilizar sinergias y tal. Va bien. Porque como tú vas con tu salud, ¿vale? Vas con tu salud. Pum, pum, pum. Vas reventando por ahí. Y... Y es como es tan difícil de que te lo maten. No necesitas casi que te reanimen por eso. Hombre, ¿te lo pueden matar? Sí, ¿vale? O sea, no hay ningún personaje ahora mismo que sea un inmortal. Pero es que este si no es... Yo os digo. Rozalo inmortal. Por poco lo mismo no es inmortal. Pero ya veis que es que es ultra, ultra, mega complicado que a este personaje le bajen salud, ¿sabes? Porque en el momento que le bajas salud, tú pegas, regeneras y te conviertes en una bestia parda lanzando puñetazos y lanzando garrazas por todos los lados. Y te vuelves totalmente loco. Ya os digo. Que es... Es que... No sé, sí, sí. Es que de verdad. Lo intento describir como un mesito cuando lo juego. Digo, tío. Pero si es que eres un maldito dios. O sea, es el personaje que a día de hoy tenéis que probar, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya valido esta guía de Morbius. Si es así, no dudéis en dar dedito arriba y me sacáis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartir este vídeo. Si tenéis un amigo muy, muy guay. Que digáis, tío. Tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente, compañeros. Que, por cierto, ponerme abajo en comentarios qué personaje queréis que haga guía, ¿vale? Porque ahora mismo estamos haciendo las guías según me estáis pidiendo, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Agur! ¡Perur!